Muy buenas a todos camelliers y bienvenidos a mi canal en un nuevo vídeo en el que nos enfrentaremos a cara una de las Valkyrias del God of War son nueve señores, nueve Valkyrias una cosa muy importante antes de ir a por las Valkyrias es encender todos los braceros que hay en el lago de los nueve ¿de acuerdo? ¿y por qué? porque al encender los nueve braceros os darán un objeto que se llama desgracia de la Valkyria que os ayudará muchísimo a vencer a estas miserables Valkyrias así que, dentro vídeo tenemos que venir a la cueva de la bruja y meternos aquí en esta puerta seguimos por aquí pasamos por debajo de la piedra y seguimos hacia nuestra izquierda y pasamos por aquí bajamos por el elevador de acuerdo, como vemos ahí delante tenemos a la Valkyria, ¿vale? lo suyo sería ir con un poco de ir a espartana, yo no tengo nada de ir a espartana, así que es una putada y bueno, para que sepáis tienen bastantes ataques la Valkyria, ¿vale? vamos a dar la llave del tirón vale, ahora va a sacar eso, que vamos a intentar tirar por la borda con los que podamos, ¿vale? lo que antes no lo podamos quitar de encima muchísimo mejor vale, este es uno de los ataques que ese es el ataque que se puede bloquear con el escudo, ¿vale? este es otro que mejor no bloquearlo porque creo que no se puede bloquear nos ataca tiene ataques cuerpo a cuerpo, como este del Hada y otra vez nos tira esto, nos bloqueamos tiene un ataque también que tira unas alas negras buena, 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 buena vale, necesitamos los Drogul y cuando podamos esto también nos quita mucha vida bien, vamos a pegarlo vamos, la damos también, fuerte cuidado bien, perfecto cuidado ahí vamos a quedarnos bien con cómo hace los ataques, ¿de acuerdo? cada ataque de Link tiene algo que es como lo mueve, ¿vale? mueve las manos de una forma diferente y de esa forma hace los ataques, ¿de acuerdo? ¡hue! venga, vamos vamos a darle ahí esa, lo bloqueamos la pegamos ¡yeh! árbitro ¡ueh! bloqueamos vale, la damos aquí la dejamos un poquito así a contar cuidado con las plumas negras, señores la gente está quitando a esos malditos cuidado bien, perfecto bien bloqueado eso y las plumas negras muy importantes, chavales estar atentos de ellas porque apenas se ven vamos a seguir dándolas fuerte paramos paramos quietos estamos hacia el lado en esa taxa sobre todo sí, no veo nada bien, las plumas negras nos las hemos quitado vale, ahora ¿por qué se echa el muñeco como para atrás? bloqueamos bloqueamos y pegamos 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 vamos pegamos pegamos a todos vale han dejado ahí un poco de uy, veis ese ataque no se puede bloquear seguimos bloqueando vamos a dispararla un poquito ¡yeh! vale me voy a curar ahora en cuanto pueda joder no me deja ni curarme bloqueo la pegamos otro otro voy a culir para que se queden todos quietos y vamos a empezar a darle ya todo lo que tenemos vamos vamos está de puta nada que no que no que no que no que no que no ahí bien visto las plumas negras tenemos ahí de los que están disparando todo el rato eso es una mierda joder que pesadito bien vamos a intentar llevarnos a a ella la tenemos que intentar atraer a un sitio donde no se está esta gente a este se baila nos quitamos no estoy listo cuidado vamos a ver si nos podemos curar rápido con lo que nos queda aquí esto vale vamos a darle es que el poco la poca vida que me dan es que me la quitan en 3 segundos otra vez venga nos queda nada para matarla señores nos queda nada para matarla así que ahora tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros también tenemos muy poca vida muy bien muy bien usado a Treu hay que usarle bastante aquí para que nos asuste vale tenemos que ir a espartana vamos a pegarla vamos le damos todo lo que podamos todo lo que podamos para que así además nos podamos curar un poquito bien 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 la hemos dejado bien jodida bien jodida y ahora sí que sí Draculi para dejar atentado a este cabrón que lo único que está haciendo es jodernos vamos vamos a por ella a muerte muy bien venga vamos no nos queda nada vamos 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 se destruya este estoy tan nervioso me ha encontrado sorpreta vamos vamos ahí está ¿qué pasa ahí? me vienta de nuevo me habéis liberado de mi forma corrupta tenéis mi gratitud eterna pero mis hermanas siguen atrapadas tomad mi llamo buscadlas liberadlas el destino de las valkirias depende de vosotros bueno pues cogemos el yermo se lo mete ahí en su ruina de la mágica de base de Doraemon de Kratos un faole escandario parece muy importante has iniciado un faole escandario las valkirias corruptas son poderosas criaturas que habitan en la profundidad de las cámaras ocultas de Odin y en otros reinos derrotarlas no es fácil y requiere un equipo potente búscalas y derrotarlas a todas para destruir la verdad y recibir con la defensa de general invoca un cambio de reino invoca un cambio de reino razón de los ataques de los ataques y acumula un máximo de 17% bueno pues como veis señores hemos vencido a la primera valkiria de todas y esto empieza un cúmulo de ayudas que tenemos que matar a 9 valkirias contando con esta acero asgardiano metalasgardiano encontrado en restos de armaduras de valkiria que se usa para mejorar armaduras pomos y animales con los poderes de la valkiria ¿vale? seguimos cogiendo todo lo que nos han dado más acero vale esto de cular no hace falta ya cogemos esto bueno pues como habéis visto es un poco complicado luchar contra esta valkiria y es muy importante tener en cuenta los ataques que hace ¿de acuerdo? acordaros las plumas negras el ataque con las alas el ataque desde la altura hacia ustedes y los discos de luz recordad que hay unos discos de luz que hace como así eso tira un disco de luz que eso no lo podéis parar ¿de acuerdo? y los otros discos de luz que sí que los podéis parar que salen 4 o 5 ¿de acuerdo? bueno espero que os haya ayudado muchísimo esta guía y nada nos vemos en el próximo vídeo dadle un like y suscribirse si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo